La palabra del técnico. Mario, bienvenido nuevamente al fútbol uruguayo. ¿Sensaciones que te dejó el empate de esta noche? Bueno, la verdad que primero que nada agradecer a los jugadores. Hicieron un esfuerzo bárbaro, venían de una situación complicada por el último partido y por la serie de resultados que no se han conseguido, pero creo que más allá de que tuvimos muchas chances de gol y que tuvimos que hacer un planteamiento muy acorde a los dos días de entrenamiento que teníamos. Quedamos conformes porque esa es la manera, ¿no? Esa es la manera, el cuadro que dio todo. Y bueno, ya con más tiempo y más tranquilidad esperamos conseguir los resultados. Mario, ¿controlaron el partido prácticamente que en su totalidad la pelota quieta fue clave tanto para hacer el gol como para recibirlo? Sí, el partido anterior el gol de ellos había sido de pelota quieta. Miramos todo, los videos todo, pero bueno, lo hacen bien, lo hacen bien. Entran con seis jugadores, lo tiran bien y bueno, perdimos la marca ahí en el salto. Pero bueno, después creo que tuvimos nuestras chances, varias, ¿no? Más allá de que creo que hoy fueron dos estilos bien diferentes, ellos con mucha posesión de pelota y nosotros con mucho cuidado porque teníamos que cuidar mucho hoy. Así que me voy muy conforme. Esperamos poder seguir agregándole cosas al equipo y mejorar partido a partido. Hoy estuvo Ordoñez a tu lado, ¿se espera la respuesta todavía de Rubén Paz? Bueno, mirá, a mí me ha sorprendido Ordoñez. La verdad que yo había oído hablar de él, pero no lo conocía. Con Rubén no he hablado, ojalá él tenga la posibilidad de volver al club. Y bueno, en todo caso, las puertas abiertas para él acá están siempre. No hay ningún problema con Ordoñez, al contrario, Ordoñez ya te digo, me ha sorprendido para bien. Prácticamente fue él que me dio, él y Juan, Juan Jacinto, todos los datos, todo. Y bueno, por eso de alguna manera hoy pudimos competir, que es lo importante. Hablando de competir, en la próxima reciben a Fénix también, partido duro. Y sí, Fénix, después Defensor, después va a venir Nacional. Y bueno, cuando agarramos sabíamos, sabíamos lo que era. Y bueno, y va a ser así, va a ser así hasta el último partido. Porque la situación, hay abajo un equipo que duplica. Pero bueno, y no es solo para nosotros, también es para otros. Tenemos que darle, no hay otra. Gracias Mario, y éxitos para lo que es este proceso con Cerro Largo. Bueno, muchas gracias y a los oros.